Bueno, hace una hora que empezamos a soltar el río para ir a la última comunidad, que es la comunidad de Pandora. Hace una hora que estamos acá, hay una de mis cuales con los tapones, porque no aguanta el ruido. Falta como una hora y media más, así que mi Dios quiere la última comunidad. En realidad es la última que vamos a trabajar solos, porque en dos días tenemos que ir a la comunidad de Tejo, pero ahí ya nos reunimos con el resto del equipo. Así que espero que ahí no vea trabajar. Nos vemos.